Limpia y actualiza tu mente. Bienvenido, bienvenida. Cambian tus pensamientos y cambias tú. Cambias tú y se actualiza tu vida. Limpia tu mente y todo se renueva. El gozo brotará desde adentro de tu corazón, como un niño que descubre admirado y feliz el mundo que le rodea. Antes de iniciar te pido que declares lo que quieres. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuáles son los cambios que quieres manifestar? Pide con claridad lo que quieres y esperas. ¿Qué te parece? ¿Armonía y unión familiar? Convivencia respetuosa, felicidad y compenetración de pareja, éxito, una economía estable y permanente, reconocimiento y riqueza, voluntad y compromiso, excelencia, una vida plena y satisfactoria en todos los aspectos. Y el viento fluye. Siento una brisa fresca y suave. Me siento bien. Me siento muy bien. Cada vez que escuches este video, declara lo que deseas. Puedes cambiar tu deseo las veces que quieras. Recuerda, recuerda que tienes que ser perseverante y escuchar con la misma petición por lo menos 21 días. En este video expreso de forma general que el camino se limpia y fluye hacia ti un caudal de bendiciones, bienestar y abundancia. Declara, encuentro con sabiduría dentro y fuera de mí, nuevos pensamientos, creencias que me permiten la manifestación de armonía y unión familiar, convivencia respetuosa, felicidad y compenetración de pareja, éxito, una economía estable y permanente, reconocimiento y riqueza, voluntad, compromiso, excelencia, una vida plena y satisfactoria en todos los aspectos. Encuentro con sabiduría dentro y fuera de mí, nuevos pensamientos, creencias que me permiten una vida plena y satisfactoria en todos los aspectos. Y el viento fluye. Una brisa fresca y suave me acaricia. Se siente bien. Se siente muy bien. Dime, ¿qué te detiene? ¿Qué tipo de obstáculos están impidiendo que tu energía se movilice y cambie tu vida en un salto cuántico? ¿Qué juicios y conclusiones impiden que te muevas y te mantienen quieto, quieta, paralizado, paralizada, aguantando, sufriendo? ¿Cuál es el origen y la causa de temores, miedos, fracasos, dudas, inseguridades, culpas, rabia, ira, frustración, tristeza, soledad o abandono, vergüenzas? ¿Son muchas preguntas y no tienes que contestarlas? ¿Tendrías que revisar toda tu vida? ¿Con qué juicios y conclusiones respondiste en cada momento de tu vida, en cada contexto desde que eras un bebé? ¿Cómo fueron tus acciones? ¿En cada momento fueron diferentes, buenas o malas, correctas o equivocadas, reales o imaginarias? ¿Te protegiste como pudiste, con lo que sabías, con lo que tenías, aún escondiéndote, repregándote sigilosamente en la oscuridad, con mentiras, indiferencias e hipocresías, con miedo? ¿Felicidades? ¿Felicidades? Sí, sobreviviste. Sí, felicidades. Sobreviviste. Bueno o malo, sobreviviste, correcto o equivocado, sobreviviste. ¿Ahora quieres vivir de forma diferente y todo lo que has creado hasta ahora para protegerte? Es un obstáculo que te impide vivir con facilidad, felicidad, gozo, bienestar, éxito, amor y prosperidad. Declara. Limpio, sano, transmuto, transformo, destruyo y descreo todo mal aprisionado en mi cuerpo, el dolor aprisionado en las memorias celulares de toda mi experiencia. Dios me fortalece, me ilumina, lo libera, permite que fluya, que se quite del camino, se remueven todas las capas de oscuridad que cubren mi espíritu. Destruyo y descreo toda atadura invisible a mis ojos, destruyo y descreo toda atadura invisible a mis sentidos. La transmuto en energía que me mueve, que me cambia. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Las transmuto en energía que me mueve, que me cambia. Declaralo. Declaralo. Limpio, sano, destruyo, descreo, transmuto, transformo todas las energías negativas aprisionados en el campo magnético de mi pasado, herencia de mis ancestros, secuelas de mi vida que cargo con dolor que mantienen abiertas mis heridas. Las destruyo y las destruyo y las descreo, las transmuto, las transformo, bueno o malo, correcto o incorrecto, real o imaginario, consciente o inconsciente. Lo destruyo y lo destruyo y lo descreo, lo transmuto, lo limpio, lo suelto, libero el camino de todo obstáculo, de cualquier prisión que me haya construido en el pasado que hoy impide el cambio de mi vida actual hacia una vida plena y satisfactoria en todos los aspectos. Quiero avanzar por nuevos caminos, renuevo los pensamientos y las creencias de mi mente, tengo voluntad, me muevo, declaro al universo mi deseo y el viento fluye. Siento una brisa fresca y suave. Gracias. 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 Muy bien. Lo haces. Muy bien. Declara. Destruyo y descreo estas energías que me impulsan con violencia y me retraen hacia adentro, limitando mi acción y mi felicidad, causándome sufrimiento. No puedo decir que es, pero sé que está ahí entorpeciendo mi acción, negándome el disfrute de la abundancia y la prosperidad, inmovilizándome. Es como un demonio que aumenta el dolor y me impide avanzar, lo destruyo y lo descreo, lo destruyo y lo descreo. Déjate fluir. Déjate fluir. Fluye. Deja que se vaya. Fluye. El cambio con bienestar, amor, salud, felicidad y riqueza es tuyo. Déjate fluir. Y el viento corre. Una brisa fresca y suave me acaricia. Gracias. Hay mucho escondido en el corazón y en la mente que ni siquiera estamos conscientes de ello. Juicios tamizados por el filtro de la ignorancia, calificados con la imperfección humana en diferentes momentos de la vida. Lo destruyo y lo descreo. Lo destruyo y lo descreo. Todo lo que hoy me impide cambiar, tomar una decisión, lo destruyo y lo descreo. Se transmuta. Limpio la oscuridad que cubre mi espíritu. Elimino todo obstáculo que impide la manifestación perfecta y la aceptación gozosa de una nueva vida plena y satisfactoria. Quiero nuevas formas de pensar, nuevos caminos para caminar con una vida llena de felicidad, gozo, amor, seguridad, bienestar, éxito y riqueza. Destruyo, descreo, cambio, transmuto, borro, limpio, cualquier necedad mental, creación humana imperfecta, real o imaginaria, consciente o inconsciente. Cualquier memoria celular que me cause tristeza, soledad, sufrimiento, dolor o culpa. Cualquier emoción negativa, dolorosa, miedo o enojo aprisionado en el tiempo de mis memorias, oculto a mis sentidos, perdida en algunas células de mi cuerpo que impide la manifestación de una vida llena de felicidad, gozo, amor, seguridad y bienestar. Permito que fluya, que se disuelva, que desaparezca, se quita del camino y el viento fluye. Siento una brisa fresca y suave. Gracias. Muchas gracias. Destruyo y descreo, cambio, ajusto, transmuto e ilumino cualquier pensamiento promotor, cualquier virus mental, creencia o afirmación equivocada que manifieste en mi vida sufrimiento, tristeza. Limitación o culpa, cualquier emoción o dependencia equivocada y dolorosa que evite el disfrute total y pleno del éxito y la felicidad en esta realidad que estoy viviendo, sin importar cuándo ni por qué fueron creados para que fluya con toda la fuerza de un salto cuántico, la energía. La energía que cambia mi vida por una vida de felicidad, facilidad, gratitud, amor, seguridad, gozo, bienestar y riqueza. Destruyo y descreo. Cambio, cambio, ajusto, transmuto e ilumino cualquier pensamiento promotor, virus mental, creencia o afirmación equivocada que manifieste en mi vida sufrimiento, tristeza, limitación o culpa. Cualquier emoción o dependencia equivocada y dolorosa que evite el disfrute total y pleno del éxito y la felicidad en esta realidad que estoy viviendo, sin importar cuándo ni por qué fueron creados para que fluya con toda la fuerza de un salto cuántico, la energía que cambia mi vida por una vida de felicidad, facilidad, gratitud, amor, seguridad, gozo, bienestar y riqueza. Destruyo y descreo, cambio, ajusto, transmuto e ilumino cualquier pensamiento promotor, virus mental, creencia o afirmación equivocada que manifieste en mi vida, tristeza, limitación o culpa, cualquier emoción o dependencia equivocada y dolorosa que evite el disfrute total y pleno del éxito y la felicidad en esta realidad que estoy viviendo, sin importar cuándo ni por qué fueron creados para que fluya con toda la fuerza de un salto cuántico, la energía que cambia mi vida por una vida de felicidad, facilidad, gratitud, amor, seguridad, gozo, bienestar y riqueza. Gracias. Gracias. Y el viento fluye. Una brisa fresca y suave me acaricia. Gracias. Suelto toda emoción negativa y dolor grabada en las huellas de experiencias pasadas que hoy limitan la expresión de mi alegría, mi amor, mi gratitud hacia mí mismo o hacia mis semejantes. Lo destruyo y lo descreo, lo dejo ir, bueno, malo, correcto o equivocado, consciente o inconsciente, real o imaginario. Lo retiro, lo transmuto, lo limpio, se quita del camino y corre hacia mí un caudal de bendiciones, bienestar y riqueza para mi bien. Y el de los míos. Desato los nudos energéticos que obstaculizan el fluir de mi propia energía. Actúo pleno y orgulloso de mí mismo. Actúo pleno y orgulloso de mí misma. Y el viento fluye. Gracias. 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 Siento una brisa fresca y suave. Gracias. Encuentro con sabiduría dentro y fuera de mí nuevos pensamientos, creencias que me permiten la manifestación de bienestar en mi vida, una nueva forma de relacionarme y hacer las cosas bien, claridad, paz mental y espiritual para apreciar los grandes y pequeños milagros que me suceden cada día. Destruyo y descreo la memoria de todas esas personas que me causaron dolor o sufrimiento, real o imaginario, consciente o inconsciente. Limpio las emociones negativas que las mantienen dentro de mí como brasa hirviendo. Destruyo y descreo el dolor emocional o social que hoy me impide avanzar. Bueno, malo, correcto o equivocado, real o imaginario, consciente o inconsciente. Lo remuevo, lo quito del camino, lo libero, lo destruyo y lo descreo para mi bien. Destruyo y descreo, cambio, ajusto, transmuto e ilumino cualquier pensamiento promotor, virus mental, creencia o afirmación equivocada que manifieste en mi vida sufrimiento, tristeza, limitación o culpa. Cualquier emoción o dependencia equivocada y dolorosa que evite el disfrute total y pleno del éxito y la felicidad en esta realidad que estoy viviendo, sin importar cuándo ni por qué fueron creados para que fluya con toda la fuerza de un salto cuántico, la energía que cambia mi vida por una vida de felicidad, facilidad, gratitud, amor, seguridad, gozo, bienestar y riqueza. Con el infinito poder y sabiduría del universo, elevo mi voz para recibir rayos de luz, energía que ilumine, transmute, disuelva, limpia y destruya todo juicio, conclusión o emoción dolorosa de mis experiencias pasadas. Todas las memorias y recuerdos que me hacen daño, me causan dolor, tristeza, impotencia o frustración. Cualquier momento, mirada o palabra que detone odio, rabia, coraje o rencor. Arráncalo de mi cuerpo, arráncalo de mi corazón y de mi mente, de todos mis sentidos. Deseo que se vayan ahora y para siempre. Quítales forma, color, definición, brillo, limpia y borra toda imagen, sonido o emoción que provoca reacciones y emociones negativas dentro de mí. Solo deja el silencio que permita la reflexión y el aprendizaje bajo la luz de tu inmensa sabiduría. Lo transmutas, lo disuelves, destruyes y descreas. Solo dejas, solo dejas el silencio que permite la reflexión y el aprendizaje. Y el viento fluye. Siento una brisa fresca y suave que me acaricia. Se siente bien. Se siente muy bien. Cambian tus pensamientos, cambias tú. Cambias tú y se actualiza tu vida. Limpia tu mente y todo se renueva. El gozo brotará desde adentro de tu corazón, como un niño que descubre admirado y feliz el mundo que te rodea. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Declara. Declara con fuerza. Encuentro con sabiduría dentro y fuera de mí nuevos pensamientos, creencias que me permitan la manifestación de armonía, unión familiar, convivencia respetuosa, felicidad, éxito, una economía estable y permanente, reconocimiento y voluntad, compromiso y excelencia, una vida plena y satisfactoria en todos los aspectos. Hecho está. Gracias. Yo te amo.